El ave Spumbil, también conocida como pico de cuchara, es una especie de ave acuática que se encuentra en diversas partes del mundo. Se caracteriza por su pico largo y ancho en forma de cuchara, que utiliza para filtrar el agua y capturar pequeños peces de los ríos. Estas aves anidan en colonias, generalmente en árboles o arbustos cercanos al agua. La hembra suele poner entre 2 y 5 huevos y ambos padres se turnan para incubarlos y cuidar a los polluelos.